Estrella de mar 海星 Estrella de mar 海星 toalla maojin toalla maojin snorkel 通气管 snorkel 通气管 peine shu zi peine shu zi concha de mar bejke concha de mar bejke bloqueador solar 防晒霜 bloqueador solar 防晒霜 salvavidas 救生用具 salvavidas 救生用具 aletas aletas 潜水用的脚譜 aletas 潜水用的脚譜 aseite 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 yo piruleta piruleta bangbangtang piruleta bangbangtang sombrero 遮阳 遮阳 mao sombrero 遮阳 mao caballito de mar hai mao caballito de mar hai mao sandalias jen zi too sandalias jen zi too bibkini 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 balde 水桶 balde 水桶 cono de helado bing chi lin dan juan cono de helado bing chi lin dan juan gafas de sol taiyang jing gafas de sol taiyang jing chaleco salvavidas jiu sheng yi chaleco salvavidas jiu sheng yi kometa feng zhang kometa feng zhang brújula jiu nan zhen jiu nan zhen brújula jiu nan zhen jiu nan zhen pelota de playa sa tan ciu chaleco boya de rescate 救生符桶 boya de rescate 救生符桶 cangrejo 螃蟹 cangrejo 螃蟹 camiseta t-shirt shan camiseta t-shirt shan botella 瓶子 botella 瓶子 ancla mao ancla mao lentes para nadar lentes para nadar hu mu jing lentes para nadar hu mu jing bebida bebida 飲料 pescado pescado y y sandía 西瓜 西瓜 sandía 西瓜 gaviota 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 海鸟 hamburguesa hamburguesa hanko palmera palmera zonglu zonglu shu cámara zonglu shu cámara zonglu shu zonglu shu zonglu shu zonglu shu 洩 lu shu zonglu shu lu zonglu shu jian su